¿Qué fue de... murió Dulce María Bojalil, la hija menor de Felicia Garza, antes Felipe Gil? Felipe Bojalil Garza, actualmente Felipe Garza, pionero del rock and roll y heredero de una dinastía musical, nació el 7 de septiembre de 1940 en San Antonio, Texas. Desde pequeño fue un chico especial, sin embargo, la mano dura de su padre y el poco apoyo de su madre, quien le hizo jurar que se parecería a su padre, un antiguo caporal tan creativo como machista, lo hizo ser un niño enfermizo. Muy joven, intentando huir de lo que en ese momento era Nueva York, viajó a la ciudad de México, donde luego de practicar varios deportes, pudo hacerse de un cuerpo varonil y fuerte. Fue así que le llegó la fama, bajo el seudónimo de Fabricio, donde destacó en la época del rock and roll con esa voz tan especial que hasta nuestros días conserva, y que lo catapultó al estrellato haciendo cine, televisión y teatro por toda Latinoamérica. 1969 fue el año en que dejó atrás su nombre de Fabricio para usar el de Felipe Gil, es decir, utilizando el apellido de su famoso padre. Logró hacerse acreedor de varios premios, tanto como compositor, como cantante, triunfando en festivales como el OTI, el Internacional de Miami y el Internacional La Voz, entre otros. La vida del cantautor en el plano profesional era triunfadora, pero en lo personal se sentía atrapado, por lo cual en el 2014, a sus 74 años de edad, decidió convertirse en Felicia Garza. Tristemente, ahora comparte la muerte de su hija menor, llamada Dulce María Bojalil, a los 53 años de edad, quien luchaba desde hace tiempo contra la esclerosis múltiple. Dulce María, lamentablemente, perdió la batalla este jueves 25 de agosto del 2022. Felicia Garza habló a los medios, muy triste por la muerte de su hija, agradeciendo el hecho de que ella no estuviera sufriendo más. Sería el proceso natural, pero desgraciadamente no se da siempre así. Pues a pesar de haber pasado sus últimos días sedada en el hospital, aún se quejaba y se movía por el dolor. Al dar a conocer este lamentable suceso en su vida, pidió discreción para ella y para la familia de su hija. Pedimos pronta resignación para la artista y descanso eterno para su hija, Dulce María Bojalil.